¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre el Dubai Miracle Garden. Ustedes estarán preguntando, ¿qué haces sentado en el mueble de tu casa hablando si nosotros lo que queremos ver es el jardín? Y es que les quería explicar por qué no pude bloguear correctamente en el lugar. Aquí en Dubai hay muchos lugares, muchas áreas comunes, centros comerciales, lugares turísticos donde no se está permitido grabar para redes sociales. Todavía no comprendo bien el motivo, por qué razón son tan estrictos en ese sentido, pero pues sí, me ha tocado en muchas oportunidades tener que borrar videos de mi teléfono, videos personales que no pretendo compartir, pero se acerca un vigilante y me dice, mira, aquí en este centro comercial o aquí en esta plaza no está permitido grabar, por favor, borra estos videos. En los lugares así, en las afueras de la ciudad no hay tanto problema, pero en algunos lugares turísticos sí están muy pendientes de eso y sí te obligan de hecho a borrar los videos que tienes en el teléfono o en la cámara. No entiendo la razón todavía, pero me da ya un poquito de miedo grabarme a mí misma hablando en la calle o en algún lugar turístico y luego que me hagan borrar todos los videos que ya he grabado. Lo mismo me pasó en este lugar y por eso estoy sentada aquí contándoles la experiencia y dándoles la explicación de por qué no grabé un vlog en el jardín. Y bueno, luego de haber dicho esto, pues ahora sí, vamos a comentar. Dubai. Dubai es uno de los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos. Y aunque no es la capital de este país, es la ciudad más popular con la que cuentan. Millones de personas vienen a esta ciudad por turismo ya que Dubai resulta ser una de las ciudades más turísticas del mundo entero. Esto es debido a que esta imponente ciudad cuenta con lugares impresionantes para visitar. Incluso algunos ya reconocidos por sus récords guineas, como lo son el Burj Khalifa, Burj Adedad, Dubai Mood, entre otros. Y bueno, ya estamos aquí en la parada para ir al Miracle Garden. Hoy decidimos mostrarles uno de los lugares más visitados por sus atracciones turísticas. Dubai Miracle Garden. Este hermoso lugar es un enorme jardín de flores naturales. De hecho, es el más grande del mundo y fue inaugurado el 14 de febrero del 2013. Gracias por ver el video. En el año 2018 hicieron un acuerdo con Disney para poder contar con la estructura de sus personajes más populares, cubiertos con toneladas de flores naturales y distintas plantas. Tener la oportunidad de ver estas estructuras fue totalmente emocionante, se lo juro. Por ejemplo, la estructura de Mickey Mouse mide alrededor de 18 metros y además necesitaron alrededor de 35 toneladas de flores para poder cubrir toda esa estructura. ¡Suscríbete al canal! Este parque no está todo el tiempo abierto porque ya saben que aquí en Dubai el clima es demasiado fuerte en verano. Es muy muy caliente, entonces supongo que no permite que se vea tan bonito porque las flores no permanecen vivas. no permanecen tan bonitas como cuando estamos en invierno o primavera. Entonces, bueno. No me acuerdo exactamente, lo voy a poner por aquí, pero no me acuerdo exactamente cuántos meses está abierto o desde cuándo hasta cuándo, pero sí sé que lo cierran en alguna temporada del año que por supuesto tiene que ser verano por lo fuerte que es el clima aquí. Este lugar no solo es el jardín de flores naturales más grande del mundo, sino que también actualmente cuenta con un enorme avión, un Airbus A380 de Emirates Airlines para ser más específica, totalmente cubierto de flores. Esta estructura, de hecho, representa la estructura de flores más grande del mundo entero. La estructura de flores más grande del mundo entero. La estructura de flores más grande del mundo entero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. No se olviden por favor de suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que estén pendientes de mi próximo video. Te vienen videos muy interesantes, la verdad, sobre la documentación para ser inmigrante en Dubái, sobre el empleo, sobre la cultura. Tengo muchas cositas pendientes que compartirles, así que no se desconecten, estén muy pendientes porque ahora es que viene lo bueno. Gracias por estar aquí y gracias por apoyarme, por suscribirte, por las personas que, aunque somos poquititos ahorita, pues nada, me han estado apoyando y les ha estado gustando lo que he venido haciendo. Nos vemos muy pronto con un nuevo video y, pues bueno, espero que se piden mucho, que permanezcan en casa y que, pues bueno, nada, que esta situación tan desagradable ya pronto se solucione. Les mando un beso y nos vemos. Unos lugares turísticos, donde ir, o lo hermoso de su ciudad, por la cantidad de... ¡Ahhh!